En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán, de alfón, de aestán. Los petardos que borran sonidos de ayer, y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó. Uno más Y en el reloj de antaño, como el de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, cazados, amantes, andantes, que alguno que otro. Y en el reloj de antaño, como el año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Gracias por ver el video.